Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de la Universidad Lit, el día de hoy acompañados por el profesor Daniel Campos, quien nos va a conversar un poco del tema, de un tema muy relevante que es cómo data en el manejo, administración de las empresas. Mi nombre es Daniel Fonseca y represento al área de educación ejecutiva de la Universidad Lit, a nombre de la universidad y a nombre de nuestro dicano Fernando Campos. Queremos darles pues una cordial bienvenida a todos ustedes por sacar ese tiempo y compartir con nosotros un rato de conocimiento y principalmente en un tema coyuntural, que es un tema muy pero muy importante, muy relevante para el país y es cómo la tecnología ha impactado y la transformación digital ha impactado principalmente desde el área de Big Data. Los negocios respecto a la coyuntura que vive el país en este COVID-19. Por un rato de unos 45 minutos o una hora vamos a estar compartiendo un ratito con el profesor Daniel Campos, desde un punto de vista académico, pero también muy enlazado a los negocios. Nuestro profesor Daniel Campos le agradecemos principalmente por estar el día de hoy con nosotros y va a compartirnos un poco desde su punto de vista la importancia del Big Data en el manejo de las empresas y cómo esto también podría aumentar la productividad de las empresas. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Esto lo vamos a dejar prácticamente al final de la sesión con el profesor Daniel. Vamos a abrir el espacio de chat, lo pueden ver en la parte inferior derecha y pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas desde ya, ¿verdad? Desde el inicio del webinar van a poder comunicar sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas todas. En caso de que no podamos contestar todas, pues nos comprometemos con ustedes en darles una respuesta lo más pronto posible vía correo electrónico. Algo muy importante es la evaluación de esta actividad. Vamos a estarles enviando una encuesta online a sus correos y les agradecemos mucho su objetividad para poderla contestar. Eso nos hace crecer actividad tras actividad de la universidad. Antes de darle paso al profesor, me gustaría presentarlo, ¿verdad? El profesor Daniel Calvo. Él es profesor de Leeds University en la especialidad de ciencia de datos. Programa que arranca el 13 de junio en la universidad. Él es graduado con honores de la maestría en ciencias de la computación de la Universidad de Costa Rica. Gracias a un trabajo realizado de Multiplatform Career con IBM Watson. Y aparte, él es investigador asociado de la Universidad Leeds del Centro de Investigación para el Procesamiento y Análisis de Datos. Agradecemos nuevamente a todos ustedes por acompañarnos en este rato y esperamos que disfruten mucho la actividad. Bienvenido, profesor Daniel. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Un saludo a todas las personas que se han unido al webinar y que nos están viendo ya sea a través de Zoom o a través del Facebook. La verdad, muchas gracias por su atención. Y pues, para no darle más largas, voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Una de las preguntas más frecuentes que se escuchan hoy en día es que si logran ver mi pantalla. Sí, señor. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, como bien nos comentaba Daniel, es importante conversar un poco de este tema hoy en día dado el contexto que nos rodea, cómo ha ido evolucionando la tecnología, las facilidades que nos ha traído la comunicación, el internet y en general, pues la generación de información que nosotros estamos provocando día a día. Para conversar un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy, me gustaría comentar que vamos a hacer una pequeña definición de lo que es Big Data. También vamos a hablar sobre las empresas que implementaron Big Data versus las empresas que no. Unos ejemplos, dos, tres ejemplos prácticos de cómo estas empresas utilizaron los datos para marcar una diferencia en el mercado y sobresalir entre los rivales e inclusive provocar la desaparición de algunos de ellos. Como tercer punto, me gustaría conversar acerca de lo que son los productos basados en datos, que es un poco de la forma en que también nosotros podemos estar haciendo negocios a partir de lo que es la ciencia de datos, el Big Data, ¿verdad? Cómo se puede comercializar en cierta medida la información que nosotros como organizaciones generamos. También vamos a conversar un poco para qué empresas es el Big Data, cómo lo podemos desarrollar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Y al final vamos a hacer un pequeño repaso sobre las oportunidades de desarrollo profesional en esta área, que son importantes, ¿verdad? Para la gente que desea migrar hacia esta área o las personas que se están formando en el tema. Entonces, para iniciar, vamos a conversar acerca de lo que es Big Data, que pues es un término que en realidad no nació en la industria, no nació en las empresas, es un término que podemos decir que se extrajo de lo que son los laboratorios de investigación. Por lo tanto, es importante aclarar cómo ha ido evolucionando. Bueno, sin embargo, hablar de Big Data, yo creo que es adelantarse al paso de lo que serían los datos. Por eso, antes de hablar del Big, tenemos que hablar de los datos en sí. Los datos, podemos definirlos sencillamente como un registro, ya sea de atributos y actividades de un evento. Cualitativos o cuantitativos, lo que se está haciendo es registrar información acerca de un evento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar esos registros para nosotros tomar beneficio en nuestras organizaciones? Bueno, de muchas maneras. Gracias a ello, somos capaces de describir y comprender nuestras acciones. Además, inclusive si vamos más allá, podemos ser capaces de modelar la información que nos permite poder predecir eventos y de esta forma ejecutar acciones conforme a lo que esperamos ver en las interacciones que tengan las personas con nuestras organizaciones. Entonces, esto es importante aclararlo porque tal vez muchas veces por querer entrar en la ola, ¿verdad? Por querer entrar en la moda, nos saltamos la parte fundamental o base que son los datos. Ahora sí, hablando acerca de esto, vamos a hablar del Big Data. ¿Qué es lo que muchos creen que es el Big Data? Se escuchan frases como, por ejemplo, la ciencia de datos en sí misma, o sea, el Big Data es equivalente a la ciencia de datos o la gente cuando habla de Big Data está pensando que es ciencia de datos. Para otros es una definición mucho más sencilla que es simplemente que son muchos datos. y para algunos el Big Data es un área de la ciencia de datos. Y aquí esto que estamos hablando es un poco a modo de aclaración, ¿verdad? Como de poder que todos seamos conscientes específicamente de qué significa el Big Data cuando hablamos de este término, ¿verdad? Poder utilizarlo de la manera correcta. Porque, como bien decíamos anteriormente, este es un término que salió de los laboratorios de investigación donde la cantidad de datos y en algunas organizaciones también verdaderamente grande la cantidad de datos los llevó a producir técnicas, herramientas y plataformas que fueran capaces de procesar la información. Entonces, ¿qué es el Big Data? El Big Data es una cantidad de información tan grande, tan variada y tan compleja que las herramientas tradicionales no funcionan para manipular estos datos. Por herramientas tradicionales podemos estar hablando de Excel, podemos estar hablando de los paquetes que utilizan algunos analistas como SPS, como SAS, ¿verdad? Estamos hablando de tal vez los gestores de bases de datos relacionales o no SQL, que existan, que se salen del... O sea, su capacidad no es lo suficiente para poder procesar esta información. Entonces, aquí lo correcto es que cuando estamos hablando de Big Data, nosotros tengamos en mente esta cantidad de información, ¿verdad? Ahora, dado que el tema, ¿verdad? Del Big Data se ha popularizado en la industria, sí es importante rescatar que ha sido visto de manera diferente y esto depende mucho de quién esté hablando, ¿verdad? Y quién esté diciendo que tiene un problema de Big Data, por así decirlo. Por supuesto que no van a ser los mismos requerimientos que va a tener una pequeña o una mediana empresa comparados a los que puede tener una empresa tecnológica o una empresa de telecomunicaciones, ¿verdad? Cuya cantidad de datos es abrumante. Para nuestros efectos y para esta presentación, vamos a continuar hablando del Big Data como esa ciencia de datos necesaria para que nosotros podamos sacar provecho y extraer información de los datos. Entonces, por ahí nos vamos a enfocar cuando vamos a estar hablando en esta presentación de Big Data. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto, verdad? Y el título es la importancia del Big Data en el manejo de las empresas. Si hoy en día nosotros ignoramos lo que es la ciencia de datos y el análisis de datos, ya no estamos dejando de tener una ventaja competitiva, ¿verdad? Hace unos 8, 9, 10 años, podíamos conversar acerca del análisis de datos, de la ciencia de datos, del Big Data como una ventaja competitiva. Hoy en día ya esto no es una ventaja competitiva, sino que lo que se ha convertido en una capacidad que las empresas ya tienen que tener instaladas. Hoy en día ya hay empresas que son nativas, o sea, que nacieron trabajando con Big Data, que nacieron con la idea de ser una empresa orientada a datos. Hay otras empresas que por el contrario se han tenido que adaptar y que durante este proceso de adaptarse, ¿verdad? Han visto muchas dificultades. Entonces, para ejemplos prácticos, aquí traje ejemplos bastante conocidos para todos, pero que son importantes destacar. El primero de ellos es Facebook. Básicamente, Facebook nace como una red social, ¿verdad? Y en su momento se originó inclusive como una red social un poco diferente a las redes sociales que existían en aquel momento, ¿verdad? MySpace, Hi5 o cualquier otra red social, ¿verdad? Que tal vez ya las personas de un poquito más de edad nos acordamos. Los más jóvenes tal vez no las van a reconocer, pero la relevancia que tomó Facebook es que supo qué hacer con sus datos. En el caso de una red social como Hi5, por ejemplo, que se vio superada por Facebook, lo que sucedía era que cuando yo tenía una relación, ¿verdad? Virtual de amistad con una persona y con una serie de personas, en mi muro yo podía observar información síncrona de lo que estaba sucediendo o mejor dicho histórica. Es decir, si fulanito le dio me gusta a una foto o publicó algo, esa publicación va a aparecer en mi muro. Pero resulta que si 10 personas también hicieron algo en la red social, esa publicación iba a ser desplazada sin importar la relevancia que tuviera para mí. Facebook, la joya de la corona de Facebook, ¿verdad? Es su muro, porque su muro es capaz de comprender mis gustos, de comprender mi necesidad de información. Y básicamente ellos se enfocaron en adaptar el muro y la red social al usuario. ¿Cómo lo hicieron? Por supuesto que a través del análisis de datos. Entonces, ¿qué es lo que provocaron ellos a través de esto? Lo que provocaron es que los usuarios se sintieran más cómodos y básicamente tuvieran que abandonar las redes sociales antiguas. Entonces, esto es uno de los ejemplos de cómo el Big Data o el manejo de datos en una empresa, pues básicamente saca a la competencia, puesto que hubo un manejo más inteligente de la información. Otro ejemplo muy clásico, ¿verdad? De los que muchos de nosotros somos usuarios, es la plataforma Netflix. Netflix ha sido un pionero verdaderamente en temas de datos. Su algoritmo de recomendación es uno de los más respetados y pues ha tenido, como hablábamos, esa naturaleza de ser una empresa orientada a datos. Nació, ¿verdad?, con ese concepto y lo ha venido manejando ya por muchos años. Esto hizo que una empresa como Blockbuster, que era nacionalmente famosa en Estados Unidos y que inclusive ya había trascendido fronteras, al día de hoy lo único que tenga abierto es un local, ¿verdad?, que es una tienda que se dedica al alquiler de películas, donde vos podías llegar, comprar tus palomitas, básicamente todo lo necesario para montar tu cine en casa. Era lo que te ofrecía Blockbuster y eso fue totalmente aplastado por el manejo adecuado que Netflix le da a su información para hacer que su plataforma sea sobresaliente. Inclusive, Netflix, la primera serie que produjo, que fue House of Cards, la llevó a cabo no de manera aleatoria, sino que fue a través de un análisis de datos adecuado en el que ellos lograron determinar cómo una serie británica con un actor como Kevin Spacey, con un director definido, iba a lograr ser un éxito dado la información que ellos se había adquirido de sus usuarios. Inclusive, para nosotros como usuarios que ingresamos a la plataforma, por ejemplo, las capturas de las series o las imágenes de portada que nosotros vemos no son imágenes de portada aleatorias o imágenes de portada definidas para todos los usuarios, sino que esas imágenes, los trailers también, son definidos a partir de datos y personalizados para los usuarios. Sabiendo, Netflix, que esos van a ser los momentos más relevantes para cada uno de los usuarios. Y esto lo logran a través del análisis de la información. Netflix es capaz de saber si vos pausaste la película porque te interesó un momento en específico o porque te fuiste al baño o porque te llamaron. No porque nos estén espiando, sino porque ellos logran extraer ese conocimiento y ese comportamiento del usuario a partir de los datos que generan. Como bien podemos ver, esto marca la relevancia de estar afinado en este tema porque te lleva y te hace trascender en el mercado. En sus inicios, Google fue un ejemplo de un excelente manejo de la información. Se logró sobreponer de manera abrumante sobre competidores como Yahoo, como Messenger o AOL que tenían años en el mercado. Al aparecer Google, ¿verdad? Con su nuevo algoritmo y con su nueva forma de manejar los datos, de indexar la información, marcó, ¿verdad? Un antes y un después en lo que es la recuperación de información, la recuperación de información. Y pues esto le permitió sobreponerse a sus competidores. Sin duda, Google hoy en día es uno de los mejores ejemplos. Tiene muchísimos productos basados en datos, ¿verdad? Nos ofrece muchísimas plataformas en las que los datos, ¿verdad? Son el centro y la relevancia de su negocio. Entonces, hoy en día, si nosotros estamos trabajando para una compañía, ya sea pequeña, ya sea mediana, ya sea grande, tenemos que pensar en la importancia que implica manejar adecuadamente la información, ya que eso nos puede distanciar muchísimo de nuestra competencia. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo lo adecuado y lo básico, por lo menos nos vamos a sobrevivir, nos vamos a mantener vivos. Yo creo que hoy en día, mantenerse vivos en una estrategia de datos, en una cultura de datos, en una empresa, es muy difícil, ¿verdad? Estaríamos básicamente enfocándonos en lo que es el feeling, ¿verdad? De las personas que toman decisiones, más que en lo que la ciencia, ¿verdad? Y los datos nos quieren decir. Ahora, si nosotros somos una empresa y tenemos, ¿verdad? Esta generación de información, nosotros podríamos pensar en productos basados en datos. Esto también, aquí es donde surge la importancia del Big Data, porque nos va a permitir a nosotros como empresa, generar nuevos negocios y generar nuevas oportunidades donde antes no existían. ¿Cómo? A partir de los productos basados en datos. Vamos a ver. Ejemplos son los datos crudos, ¿verdad? Que, pues, esto básicamente es la información que nosotros generamos tal cual, ¿verdad? La información que generamos de nuestras ventas, la información que generamos de nuestras interacciones con nuestros clientes. Y, básicamente, aquí, pues, nosotros lo que nos convertimos somos en proveedores de datos crudos para los usuarios que lo requieran. Por ejemplo, si somos un supermercado que desea poner información de sus ventas agregada a sus proveedores, pues, es de utilidad, porque así los proveedores van a poder analizar esta información, conocer cómo se está moviendo el mercado, ¿verdad? Y esto es un producto súper sencillo que es acerca de los datos crudos. También existen los datos derivados en el que a través de procesos de transformación de los datos crudos, nosotros podemos generar ciertos insights, ¿verdad? Hacia nuestros clientes que van a consumir esta información. De manera que ellos puedan tener una noción más clara de las interacciones y las relaciones que están teniendo los usuarios o los clientes con nuestros negocios. Otro producto, ¿verdad?, que nosotros podríamos generar a partir del análisis de datos, a partir del Big Data, es la creación de algoritmos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, pues, vamos creciendo en complejidad, ¿verdad? Y ya cuando nosotros hablamos de algoritmos como un servicio, pues, estamos hablando de que nosotros a partir de estos datos estamos creando información o estamos modelando la información de manera que el usuario pueda tener un servicio. Un ejemplo de esto es la búsqueda de imágenes de Google, ¿verdad? Nosotros en este momento somos capaces de subir una imagen a Google y Google se va a encargar de extraer la información de esa imagen y generar una búsqueda dado los datos que esa imagen, pues, tiene. El color, los metadatos, de cuándo fue tomada, de qué dispositivo fue tomada y realizar una búsqueda inteligente entre toda la base de datos de imágenes que ellos tienen para darnos imágenes similares. ¿Cómo lo hacen? A través de un algoritmo que ellos pusieron a disposición de los usuarios. También tenemos un producto basado en datos que es para el soporte de decisiones que en este caso ya estamos hablando de cómo nosotros tomamos los datos de nuestros negocios, ¿verdad? De esos datos que nosotros producimos en nuestro día a día y los podemos poner a disposición de terceras personas para que los puedan utilizar en su soporte de decisiones. Por ejemplo, podemos hablar de una empresa de telecomunicaciones que decidió tomar su información, agregarla, ¿verdad? Ponerla en una visualización, en un dashboard para que otras personas a través de un servicio ya sea de paga o gratuito, pues pueda acceder a ellos, ¿verdad? Y tomar decisiones basado en la movilidad de los usuarios, basado en la forma en la que se comunican, basado en el tiempo que pasan en línea. Entonces, esto le va a permitir a sus clientes pues tomar decisiones basado en esta información. Y por último, ¿verdad? Un producto basado en datos que podemos pensar son las decisiones automatizadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí básicamente se pone a disposición de los clientes la inteligencia que se adquirió en un dominio. Por ejemplo, hablábamos de Netflix, ¿verdad? Cómo sus recomendaciones son un producto basado en datos, ¿verdad? Porque estamos automatizando el proceso de recomendarle a los usuarios qué películas, qué series pueden visualizar. O por ejemplo, la música que escuchamos en Spotify viene analizada y procesada. Y pues esto nos permite, como usuarios, tener un producto más personalizado y que está siendo automatizado para nosotros. Ahora, nosotros como empresa podemos pensar en estos productos pero también necesitamos conocer los canales en los cuales podemos distribuir estos productos basados en datos. Entonces, en un primer nivel nosotros tenemos los APIs que básicamente son las interfaces de comunicación entre un programa y otro en el que las personas que desarrollan software pues se pueden comunicar, ¿verdad? Y extraer estos productos de datos a partir de la comunicación entre dos programas. También tenemos una forma de interactuar que es a través de dashboard y visualizaciones. Por ejemplo, lo que sería Google Analytics, ¿verdad? Que Google Analytics es un dashboard que nos permite conocer toda la interacción que está teniendo un usuario en los sitios web en los que Google Analytics fue instalado, ¿verdad? Podemos ver la cantidad de ingresos diarios, las fuentes, los orígenes de esos ingresos. Podemos ver la demografía de las personas que nos están visitando, sus intereses. Entonces, esta es una de las formas en las que nosotros podemos poner a disposición nuestros productos de datos a los usuarios. Y por último están las interfaces de usuario que básicamente ya son las maneras en las que el usuario final puede consumir esta información, ¿verdad? Inclusive hoy en día ya las interfaces de usuario están trascendiendo a interfaces basadas en voz, interfaces no tradicionales como nuestros smartwatches o estos dispositivos de Google Home o Amazon Echo, ¿verdad? Que ya inclusive algunos cuentan con display y eso pues nos permite inclusive generar una interacción mucho más rica con nuestros usuarios. Entonces, estas son formas en las que nosotros si estamos pensando en producir productos basados en datos en nuestras empresas podemos distribuir esta información. Esta matriz nos muestra cómo nosotros desde arriba a la izquierda y hacia abajo a la derecha vamos avanzando en lo que son productos más sencillos para la interacción con el usuario. En un inicio tenemos datos crudos a través de un API que básicamente aquí estaríamos hablando de el usuario, ¿verdad? Que quiere integrar información o que quiere básicamente desplegar información en sus programas y al final abajo a la derecha estamos hablando de interfaces de usuario que me automatizan decisiones, ¿verdad? Entonces, obviamente hay más valor abajo a la derecha porque ya estamos hablando de interfaces finales que están generando un tipo de interacción con nuestros clientes, ¿verdad? Y esto nos va a permitir pues básicamente definir cómo nosotros queremos crear nuestros productos basados en datos. Importante destacar que nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de estas áreas normalmente nos tendemos a emocionarnos mucho, ¿verdad? porque estamos hablando de lo interesante que es de cómo esto pues nos mantiene a la vanguardia cómo nos lleva, ¿verdad? a la frontera en lo que son temas de desarrollo tecnológico pero lamentablemente en el Big Data no... tal vez no hemos sabido manejar muy bien este tema. ¿Por qué? Porque no podemos decir que esto es para todos. Hay ciertas empresas para las que verdaderamente podemos hablar de Big Data y ciertas empresas para las que tenemos que hablar de otra área, ¿verdad? El Big Data en sí lo podemos definir para empresas que tienen muchísimo volumen, ¿verdad? Y cuando hablamos de volumen estamos hablando de que una empresa como Amazon tiene 600 órdenes por segundo, ¿verdad? Este era un dato que tenía en el 2016. Estamos hablando de cómo Google tiene 2 millones de millones de búsquedas en un año. Estamos hablando por ejemplo de cómo Instagram tiene mil millones de usuarios diarios 95 millones de fotos posteadas eso es volumen, ¿verdad? Ahí estamos hablando verdaderamente de cantidades masivas de información. Ahora otra característica que nos permite a nosotros definir Big Data y conocer si verdaderamente nosotros somos una empresa que necesita y requiere de Big Data es la velocidad con la que se genera la información. Como usuarios nosotros cualquier persona en este mundo es capaz de crear 1.7 megabytes de datos por segundo queriendo o no queriendo, ¿verdad? En este momento nosotros aquí estamos conectados a este webinar pero estamos generando información. En el momento en el que activamos la cámara desactivamos la cámara activamos el micrófono escribimos en nuestro teclado para hacer una pregunta estamos generando información y toda esa información está siendo recopilada y va a ser analizada posteriormente. La pregunta es ¿con qué velocidad nosotros estamos generando datos en nuestras empresas? Y si verdaderamente esa velocidad va a requerir que nosotros apliquemos estrategias de Big Data. Por ejemplo aquí vemos como en el 2020 aumentó en 50 millones ¿verdad? de la cantidad de correos enviados en un minuto ¿verdad? 50 200 millones al minuto es la cantidad de correos enviados hoy en día 4.2 millones de búsquedas por minuto en Google estamos hablando de 480 mil tweets por minuto eso es velocidad cuando nosotros en nuestra empresa ¿verdad? pues tenemos ventas ¿verdad? en nuestras tiendas hay que medir verdaderamente cuál es la velocidad para conocer si nosotros somos una empresa que nos tenemos que enfocar en Big Data o nos tenemos que enfocar en otra área de la ciencia de datos ¿verdad? la variedad es otra característica de la información de los datos que define si nosotros vamos a estar hablando de Big Data o no por ejemplo podemos estar hablando de bases de datos no estructuradas por ejemplo aquí lo que estamos hablando es de información que no se encuentra relacionada en sí misma sino que esta información se guarda sin una estructura normalmente para esto se utilizan las bases de datos no SQL también podemos estar hablando de información estructurada por supuesto podemos estar hablando de imágenes de videos de fotos de audios una empresa como Whatsapp por ejemplo imaginen la cantidad y la variedad de información que tiene por analizar para poder ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios básicamente en variedad aquí cabe lo que se les ocurra aquí nosotros tenemos que pensar cuál es la variedad que nosotros estamos teniendo en nuestros datos porque tal vez si somos una empresa de retail lo que estamos teniendo como variedad en nuestros datos son ventas y eso no va a variar mucho ahora si nosotros queremos expandir nuestras áreas podemos comenzar a analizar nuestras redes sociales extraer información y a eso si nos va a llevar a tener una variedad esto que acabamos de comentar de volumen velocidad y variedad son las famosas tres UVs que en sus inicios definieron el Big Data ahora con el pasar del tiempo ciertamente han surgido muchas otras UVs ya que esto se pone de moda y se convierte como un cliché hay casos exagerados que se habla de las 45 UVs de la ciencia de datos o del Big Data que ya eso raya lo absurdo pero las dejo aquí a modo de comprender que un poquito definir más lo que es la información que verdaderamente representa el Big Data la variabilidad que es la cantidad de formas diferentes que puede tomar un dato dentro de una colección gigantesca la veracidad que corresponde al trato correcto que han tenido los datos para demostrar su validez la validez en sí misma que básicamente nos dice si un dato es bueno o no es bueno para ser analizado la vulnerabilidad que aquí ya estamos hablando de cómo nuestra matriz de riesgo incrementa al nosotros aumentar ¿verdad? nuestro campo de análisis o de información la volatilidad que es cómo podemos nosotros manejar esa información para que esté accesible y disponible en el momento deseado ¿verdad? hay muchas empresas que por su cantidad de información se hace imposible manejar la información ¿verdad? al dedo sino que pues existe una manera en la que esta información tiene que ser gestionada para que pueda ser útil y ya podemos hablar de otras uves como la visualización y el valor ¿verdad? que obviamente el valor que se desprende de los datos es lo más relevante pero nosotros primero necesitamos definir con qué volumen con qué velocidad y con qué variedad se está generando esa información para saber si nosotros nos tenemos que adentrar en esta área o no ahora definido esto ¿verdad? ¿cómo nosotros podemos desarrollar Big Data en nuestra empresa? y la pregunta aquí es ¿realmente lo necesitamos? nosotros tenemos que poner un clavo en nuestra pared y muchas veces nosotros queremos agarrar el mazo de Tor ¿verdad? es una metáfora para poder poner ese clavo en la pared y nosotros no nos percatamos de que simplemente con un martillo y una buena técnica vamos a lograr el objetivo deseado inclusive podemos llegar a despedazar nuestra pared si utilizamos la herramienta incorrecta muchas veces nosotros en nuestras organizaciones estamos pensando en dar un manejo adecuado de la información ¿verdad? y nosotros tenemos que tener eso en mente que eso es necesario necesitamos una cultura que nos permita tomar decisiones basadas en datos ¿verdad? nosotros no tenemos que estar pensando en que necesitamos un equipo experto ¿verdad? o que necesitamos generar esa gran cantidad de datos en el caso de no estar seguros aquí lo más recomendable es que se pueda consultar con un experto en el área de manera que este experto pueda perfilar correctamente a la empresa y pues básicamente conociendo su generación de datos ¿verdad? y los posibles usos que se puedan dar en donde es más adecuado situar a esta empresa dentro de lo que implica ¿verdad? el análisis de datos ahora para seguir hablando de cómo desarrollar Big Data en nuestra empresa vamos a hablar de lo que son las necesidades de personal y es que muchas veces las empresas andan buscando navajas suizas es muy común ver hoy en día publicaciones de perfiles se busca científicos de datos con conocimiento en R, Python Tableau Power BI RStudio Chine con una formación en matemáticas ciencia de la computación estadística administración de negocios entonces ¿qué es lo que sucede? que nosotros como organizaciones nos equivocamos al querer buscar estos perfiles y no nos percatamos que en realidad lo que nosotros necesitamos es una caja de herramientas en las que vamos a tener diferentes roles que nos van a permitir llevar a cabo nuestro trabajo algo importantísimo es que la ciencia de datos es un trabajo de equipo no es un trabajo de una estrella ¿verdad? que se va a echar la organización al hombro ¿verdad? y va a poder implementar pues el análisis de datos en una organización dicho esto ¿cuáles son los roles que podemos encontrar hoy en día en ciencia de datos? bueno podemos encontrar al analista de datos que básicamente esta es la persona que dentro de una cantidad variada de tareas puede incluir la visualización lo que es básicamente masticar la información procesar los datos y a partir de ellos generar valor en en organización a través de sus algoritmos a través de sus visualizaciones y como la palabra lo dice a través del análisis que ellos generan para esto se necesitan conocimientos como SQL R Python ¿verdad? tecnologías como Excel R Shiny por ejemplo para lo que es la parte de visualización si estamos hablando de algo más comercial puede ser Tableau o Power BI a nivel de ingeniero de datos lo que nosotros necesitamos de este perfil pues son personas que nos ayudan a construir ¿verdad? y probar ecosistemas escalables en temas de Big Data podemos hablar de administradores de bases de datos que pues bueno por su nombre es algo que está bastante bien definido ¿verdad? es esa persona que se va a encargar del correcto funcionamiento de las bases de datos podemos hablar también de lo que son los ingenieros en Machine Learning que esta es un área pues un poco más automatizada ¿verdad? un poco más de prueba y error en la que los ingenieros enfocados en esto pues van a generar algoritmos que van a permitir extraer información ¿verdad? de manera automática de los datos ya podemos entrar en otro rol como lo es el científico de datos el arquitecto de datos el matemático el estadístico el analista de negocios y una figura muy importante que la que tenemos que tener referencia hoy en día es el Chief Data Officer básicamente este Chief Data Officer es la persona que nos va a orquestar a todos los roles que tiene arriba de este arriba de él en esta diapositiva ¿por qué es importante definir estos roles? porque como ustedes ven es necesario un equipo completo ¿verdad? no es necesario una única persona que se va a encargar de estructurar la base de datos extraer la información analizarla modelarla presentarla inclusive aquí podemos agregar expertos en visualización de datos ¿verdad? podemos agregar una o dos profesiones más pero con esta base podemos tener un equipo sólido ¿verdad? que verdaderamente nos va a ayudar a implementar el Big Data en nuestras empresas ahora también tenemos una necesidad a nivel de herramientas ¿verdad? que es lo que yo necesito a nivel de herramientas o instrumentos en mi empresa para poder implementar el Big Data para lo que es el análisis de datos básicamente estamos hablando de herramientas de uso generalizado ¿verdad? que toda empresa tiene que estar pensando ¿verdad? que son herramientas como R las bases de datos en sí mismas ¿verdad? ya sean estructuradas o no estructuradas son necesarias si no recopilamos la información pues no hay nada que analizar por eso es que son necesarias las bases de datos estamos hablando de una herramienta muy poderosa que es Excel ¿verdad? que muchas veces es subestimada o únicamente es utilizada para hacer sumas conteos pero Excel nos puede brindar la facilidad de ir más allá y este también tenemos un lenguaje como Python muchas veces se habla que R versus Python ¿verdad? que cuál es mejor que cuál es mejor para X o Y eso yo creo que aquí lo más recomendable es que las personas tengan por lo menos una formación y un conocimiento de ambos pues son herramientas que en algunos casos se pueden integrar y este no necesariamente son excluyentes el uno del otro ahora si nosotros queremos ir más allá y queremos pensar en Big Data nosotros tenemos que estar hablando de lo que son clusters de lo que es una tecnología como Hadoop ¿verdad? una tecnología como Apache Spark y como Hive que básicamente este entorno que vemos aquí nos va a permitir a nosotros formar una estructura o una infraestructura que va a soportar grandes cantidades de datos para que sean analizados y independientemente si estamos hablando de un análisis de datos no en una cantidad tan grande como Big Data o estamos hablando de Big Data va a ser necesario perdón herramientas de visualización como lo son Shiny D3JS Plotly Tableau o Power BI que nos van a permitir pues visualizar lo que nosotros estamos creando a nivel de este de análisis de datos entonces estas son las necesidades a nivel de herramienta ahora como empresa yo tengo este deseo ¿verdad? de implementar el Big Data sin embargo puede ser que yo sea un analista o que yo sea un mando medio ¿verdad? o que yo sea inclusive el propietario de esta empresa ¿cómo yo puedo hacer que esta cultura permee ¿verdad? para que verdaderamente nos podamos convertir en una organización que tome decisiones basadas en datos lamentablemente hay organizaciones que ya cuentan con departamentos de datos y aún así no son decisiones no son empresas que tomen sus decisiones basadas en datos sino que se siguen aferrando al feeling o al famoso hipo en inglés ¿verdad? que que es la persona mayor pagada ¿verdad? quien toma la información sino que nosotros necesitamos crear aquí lo que necesitamos crear es una cultura una cultura que básicamente inicia desde arriba es muy importante que la persona ¿verdad? que dirige una organización verdaderamente concientice e interiorice la importancia de lo que es tener una cultura basada en datos en su empresa después de eso es importante que nos enfoquemos en el personal y no en las políticas muchas veces nosotros estamos queriendo restringir la información el acceso a los datos estamos queriendo restringir la forma en que los datos tienen que ser tratados y es importante y es cierto ¿por qué? porque estamos hablando de políticas de privacidad estamos hablando de la seguridad de nuestros clientes que están depositando en nosotros información pero nosotros dentro de la organización tenemos que pensar en las capacidades que está teniendo nuestro staff para poder empoderarlo y básicamente permitirle ¿verdad? que este staff se sienta a gusto ¿verdad? dentro de nuestra organización para poder llevar a cabo el análisis de datos también tenemos que pensar en capacitación constante muchas de las herramientas que comentamos que comentamos hace poco son herramientas que están en constante evolución son herramientas en las que las personas necesitan estar actualizándose y por supuesto estar entrenándose para poder adquirir el conocimiento adecuado para poder implementar el Big Data adecuadamente en una organización necesitamos motivar y enseñar lo que es la intuición ¿verdad? que cuando nosotros en nuestra organización estamos frente a un set de datos nosotros seamos capaces de identificar ¿verdad? esos patrones esas cosas que tal vez no suenan o que no se ajustan con la realidad que nosotros conocemos a pesar de la ayuda que estamos teniendo del Machine Learning de la inteligencia artificial ¿verdad? el humano sigue siendo pues un muy muy capaz de detectar anomalías de detectar patrones extraños ¿verdad? en información entonces esa intuición ¿verdad? ese deseo por siempre estar ahí cuestionando y siguiendo ¿verdad? lo que lo que nosotros creemos ver en los datos es importante motivarla y algo muy importante es sincronizar el negocio y el análisis de datos nosotros podemos pensar muchas veces en que estos departamentos de análisis de datos son centros de investigación independientes pero ciertamente necesitan tener un conocimiento del negocio ¿verdad? de cómo se mueve y estar un poco más empapados de ese día a día para poder agregar valor entonces ahí es importante poder generar esas sinergias que le permitan a las organizaciones pues aprovechar al máximo estos esta cultura ¿verdad? del análisis de datos ahora ya ya conociendo estas necesidades que tengo cuáles son los desafíos ¿verdad? y perdón aquí me faltaba facilitar el acceso a los datos que esto es muy relacionado con el punto 2 que aquí estamos hablando de la facilidad que tienen que tener las organizaciones para poder acceder a la información desde la persona que tal vez no esté tan involucrada propiamente en el análisis de los datos hasta el gerente que necesita tener la información ¿verdad? a la mano para poder tomar una decisión como les comentaba ya que hablamos de estas necesidades es importante que hablemos acerca de los desafíos que enfrentan las organizaciones hoy en día para poder implementar el Big Data o la ciencia de datos en su organización estos desafíos perdón estos desafíos primero que nada es la falta de personal capacitado en este momento a nivel nacional a nivel mundial donde usted lo quiera ver existe una falta de personal capacitado para poder adentrarse en esta área otro desafío que nosotros tenemos es un desafío de presupuesto ya que esto no es para así decirlo barato ¿verdad? muy coloquialmente los profesionales en esta área pues dada la falta de personal que existe se han convertido en personal un poco oneroso el tiempo que nosotros necesitamos para poder ver los resultados de una cultura basada en datos en una organización ¿verdad? la implementación de esto requiere de tiempo y muchas veces en las organizaciones esto no existe ¿verdad? y otra otra situación que nosotros encontramos es la resistencia al cambio como nosotros logramos decirle a esos a esos expertos ¿verdad? ejecutivos que han venido tomando decisiones por años a través de de su instinto a través de su feeling que ahora ¿verdad? vamos a enfocarnos en tomar decisiones basados en datos siempre va a haber una resistencia y uno de los desafíos ¿verdad? que yo considero complicados para los contratantes es lo que lamentablemente esta frase nos dice ¿verdad? the sexist job of the 21st century así le llaman a la ciencia de datos o al científico de datos el trabajo más sexy del siglo 21 ¿y qué ha provocado esto? esto ha provocado una avalancha de de profesionales ¿verdad? que han querido migrar hacia esta área pero que lamentablemente no han tenido el proceso adecuado de formación para enfocarse en uno de los roles que hemos definido dado esto el contratante pues experimenta un problema que es ¿cómo yo sé evaluar correctamente estas personas si apenas estoy adentrándome ¿verdad? en esta en esta área ¿cómo puedo yo verdaderamente definir si este si este profesional dice ser lo que perdón es lo que dice ser ¿verdad? hace ocho años por ahí ¿verdad? tuve la oportunidad de formar de formar parte del primer departamento de ciencia de datos en una institución financiera en este país y estamos hablando que en ocho años para acá si usted hace una búsqueda sencilla en LinkedIn va a encontrar más de tres mil perfiles de científicos de datos ¿verdad? y y algo aquí importante es que estamos hablando de que no necesitamos únicamente científicos de datos y nos estamos enfocando ¿verdad? en eso nosotros tenemos que pues ser honestos ¿verdad? reconocer nuestras habilidades reconocer en que nuestras fortalezas y enfocarnos en ellas porque las organizaciones necesitan de múltiples perfiles y están están lamentablemente viéndose no quiero decir que engañadas pero lamentablemente se están viendo atrasadas en el proceso de adoptar una cultura basada en datos porque no están pudiendo adquirir el personal adecuado y necesario para poder implementar esta estrategia en su organización ya para terminar lo último que quiero comentarles un poco es las oportunidades de desarrollo profesional que podemos tener en esta área para dar un poco de contexto ya lo mencionábamos anteriormente los trabajos que requieren de habilidades de machine learning pagan en promedio 114 mil dólares al año en Estados Unidos puestos para científicos de datos pagan en promedio 105 mil dólares al año y para lo que son ingenieros de datos estamos hablando de 117 mil dólares al año 59% de los trabajadores solicitados son para industrias de servicios profesionales seguros e IT para el 2020 la demanda de desarrolladores de datos ingenieros de datos y científicos de datos será de 700 mil empleos para estas tres áreas y en total para todas las áreas relacionadas con ciencia de datos vamos a estar hablando de 2 millones 720 mil puestos de acuerdo con IBM estos datos que les estoy presentando son parte de un partnership que estableció IBM con Burning Glass Technologies y con Business Higher Education Forum para básicamente conocer y estudiar el gap que existe entre o que existe perdón en los skills o las habilidades necesarias para la ciencia de datos estos datos entonces como les dije son provistos por este partnership que se estableció y los puestos relacionados a ciencia de datos y analytics en promedio toman 5 días más en poder ser llenados para un total de 45 días en promedio no es fácil encontrar científicos de datos no es fácil encontrar analistas no es fácil encontrar ingenieros de datos inclusive uno de nuestros clientes para los que yo trabajo en mi empresa está teniendo un problema ya que desde octubre del año anterior está en búsqueda de perfiles e inclusive a nivel organizacional se ha establecido como un objetivo poder contratar estos profesionales porque resulta difícil verdaderamente encontrarlos ahora ya que obviamente pues nosotros estamos viviendo esta situación quería destacar un poquito lo que es el impacto en el área por el COVID entonces cuáles son no quiero decir oportunidades porque yo creo que es un momento difícil que muchas personas están viviendo pero cuáles son algunas áreas en las que nosotros nos podemos enfocar si estamos dentro de este campo para adaptarnos a la situación que vivimos hoy en día pues primero y yo considero que una un área muy importante en la que nosotros podemos apoyar es en la colaboración en la lucha contra la pandemia hay muchísimas posibilidades muchísimas organizaciones que están interesadas verdaderamente de manera altruista ofrecer ayuda poner a disposición información un ejemplo de ello es por ejemplo el trabajo que hicimos en el centro de investigación para el procesamiento de análisis de datos de CIPAT en el que nos asociamos con Data for Good de Facebook y ellos nos brindan datos de movilidad para poder conocer básicamente cómo se ha ido moviendo la población costarricense durante el tiempo de pandemia aquí simplemente nosotros pusimos a disposición un poquito de lo que sabemos verdad y esto yo les quiero hacer la invitación a que todos se sientan motivados verdad a buscar una organización a buscar en sus organizaciones inclusive cómo pueden apoyar en esta lucha contra la pandemia y un poco más allá ya pensando a nivel un poco más empresarial podemos hablar de streaming analytics y visualización de datos yo creo que si nosotros todos estamos interesados en esta área hemos sido víctimas de estar consultando dashboard de estar viendo visualizaciones y esto ha generado una adopción de lo que son la visualización de datos de lo que es la obtención de datos en tiempo real todos queremos la información del COVID al día y esto pues nos ha ido acercando verdad y ha ido sembrando en las organizaciones la necesidad de poder contar con datos en tiempo real de poder visualizar estos datos dado la la también la situación actual en la que vivimos pues muchos de nosotros hemos sido movidos a trabajar en la nube en muchos casos verdad esto nos ha llevado a que nosotros trabajemos de forma remota destacada aquí en su casa y pues por lo tanto los procesos remotos los procesos también han ido migrando de forma remota y básicamente las oportunidades que se están generando es el conocimiento de poder procesar y analizar datos en la nube otra otra área importante en la que yo visualizo que se puede generar un abordaje en el procesamiento de lenguaje natural en este momento pues podemos extraer muchísima información verdad y una de por ejemplo de las áreas en las que podemos aplicar esto es en la detección de noticias falsas Facebook está invirtiendo millones de millones de dólares en poder encontrar este noticias falsas e inclusive le está pagando a los investigadores en esta área para que ellos le ayuden a Facebook a encontrar noticias falsas a través de WhatsApp a través de Facebook las mismas organizaciones como Google quieren este poder analizar esta información para poder detener estos comportamientos ya me quedan dos y vamos terminando lo que es el analytics del comportamiento humano hemos variado rotundamente nuestro comportamiento ya no somos las mismas personas que éramos antes verdad ya este ese comportamiento de la persona que va de paseo que la persona que le gusta viajar que la persona que va al super ya todo eso cambió totalmente y es un momento de redefinir el comportamiento que están teniendo las personas así que todos aquellos que tengan expertise verdad en esta área pues yo creo que van a tener una oportunidad de adentrarse en esto y desarrollar verdad nuevos modelos para sus empresas y para finalizar lo que es investigación académica en múltiples áreas pues con este tema del COVID verdad se ha abierto múltiples temas verdad como lo como lo que es el manejo de liquidez el manejo de efectivo la moral de los empleados la productividad como las las ventas se disminuyeron como hacer este cadenas de logística verdad que sean disruptivas hay muchísimas áreas de investigación en las que se puede aplicar la ciencia de datos y por lo tanto existen estas oportunidades en esta área y bueno ya para terminar solo me queda agradecerles por el tiempo brindado espero que que hayan disfrutado de esta presentación y estamos atentos a sus dudas a sus consultas de verdad les agradezco mucho por su tiempo muchas gracias Daniel vamos a abrir un espacio de preguntas antes de hablar un poco acerca de las preguntas quiero invitarles a la especialidad en ciencia de datos la cual está por arrancar este 13 de junio y a su vez también el 15 de junio esta especialidad en ciencia de datos Daniel es profesor y es el director del del programa es el profesor minor es un programa dirigido muy a nivel técnico y desde el punto de vista de negocio tenemos el 15 de junio la especialidad en inteligencia artificial entonces tenemos ahí dos opciones importantes según el tipo de perfil de participante abrirle espacio a las preguntas tengo Homero Belisario me dice por aquí se puede hacer carrera en Big Data en Costa Rica y donde recomienda estudiarlo perfecto bueno primero que nada muchas gracias Homero por la pregunta y definitivamente que sí tenemos la bondad de que Costa Rica es pues un país reconocido por ser un centro de servicios estratégico verdad para lo que es Norteamérica y eso ha traído muchísimas empresas verdad que están interesadas en adquirir profesionales formados en esta área entonces a nivel profesional se puede surgir en esta carrera y no solamente a nivel local yo creo que en Costa Rica hay muchísimo talento y talento de exportación que inclusive pues hemos tenido la oportunidad de ver como talento que surge en este país pues ha ha sido sembrado en lugares como Silicon Valley verdad también en organizaciones relevantes en Europa y y propiamente este esa es una de las formas en las que se puede hacer carrera en Big Data adentrándose en compañías verdad norteamericanas que vienen aquí y pues abren la oportunidad de que esos servicios sean ofrecidos desde Costa Rica también a nivel nacional existen algunas organizaciones bastante grandes en las que se puede trabajar en estas en estas en esta área verdad como son las instituciones financieras los bancos podemos estar hablando de una institución como un instituto nacional de seguros verdad que es bastante grande podemos estar hablando del ICE podemos estar hablando de una telefónica como claro como Movistar hay muchísimas oportunidades donde se pueden desarrollar carrera a nivel local ahora respecto al estudio dichosamente yo creo que aquí se han ido aperturando programas de P-grado verdad en distintas universidades que permiten este formarse digamos en de una manera más más integral en el campo de ciencia de datos sin embargo también es importante destacar que que básicamente la base y la raíz de todo esto son las matemáticas verdad entonces también podemos estar pensando en una carrera como matemática verdad o o un área similar como lo sería el actuariado por ejemplo y este en algunos casos profesionales en estadística computación verdad hacen una migración hacia esta área si existe muchísima muchísima este transición verdad este de profesionales que se forman de manera independiente que eso también está muy bien lo importante ahí es poder validar en alguna forma los conocimientos que se están adquiriendo verdad porque también resulta un poco difícil muchas veces que la educación independiente puede llevar este a las personas a no a no validar esas credenciales que están adquiriendo verdad y pues podemos recaer en lo que hablábamos de como este es el trabajo más sexy del siglo XXI pues estamos llenándonos de profesionales verdad que obtienen esas certificaciones y estos cursos sin verdaderamente validar en nuestro caso por ejemplo muchos de los de los profesionales que formamos el equipo de que va a ofrecer la especialidad en lead pues hemos tenido la oportunidad de interactuar y trabajar en un departamento de ciencia de datos y yo creo que eso también nos permite agregar diferentes puntos de vista verdad porque muchas veces no son considerados el punto de vista del experto analista el punto de vista del desarrollador el punto de vista del administrador de base de datos del ingeniero de datos entonces cuando puedes integrar eso de forma holística conseguís una buena formación que es lo que nosotros intentamos ofrecer verdad perfecto importante Daniel comentarles con base a esta pregunta de Homero Belisario la universidad lead ofrece carrera en bachillerato que es la única y la pionera en ciencia de datos prácticamente en centroamérica como el caribe somos pioneros en la carrera de ciencia universitario y Daniel es profesor y el programa corto que es de nueve semanas en ciencia de datos es decir hay todo un paquete ahí de programas dice Marta Esquivel ¿qué es lo más difícil de crear una cultura acá en Costa Rica para la toma de decisiones con base de datos? ok bueno en referencia a esta pregunta hablábamos un poco de las diferentes necesidades que tenemos a nivel de cultura y yo creo que lo más difícil verdad es poder llegar a arriba nosotros bueno en mi caso verdad yo tuve la oportunidad de ser un analista desarrollador en inteligencia de datos en inteligencia de negocios y no es lo mismo verdad cuando en una organización se toma la decisión estratégica de basarse en datos a cuando sí uno puede experimentar yo he tenido la oportunidad de experimentar ambos lados en el lado en el que te convertís básicamente en un guerrillero verdad y tenés que andar evangelizando esa cultura y en el otro lado donde más bien te proveen de todas las herramientas para poder surgir en esta área yo creo que lo más difícil es eso verdad poder permear y poder verdad convencer generar ese convencimiento en las altas jerarquías de las organizaciones que es necesario verdad tomar esas decisiones basadas en datos ok esta sería la última pregunta por temas de tiempo Freddy Sánchez he visto aquí en Costa Rica cuesta conseguir cursos en base de datos no SQL o no relacionales correcto bueno básicamente y para responderle bueno primero agradecerle a Freddy por la pregunta es cierto verdad yo creo que aquí en Costa Rica nosotros estamos dichosamente cuando digo estamos a nivel país verdad nos estamos introduciendo en esta área tal vez no al paso adecuado pero ahí vamos y aunque tal vez en este momento no podamos disponer de estas herramientas yo creo que o de estas certificaciones o de estos cursos yo creo que es importante no no restringirse verdad a las fronteras que nosotros tenemos a nivel nacional verdad la posibilidad ahora de acceder a educación en línea pues también es bastante importante y yo creo que ahí también es un poco de lo que de lo que hablábamos acerca de la capacitación y la formación continua verdad que nosotros necesitamos yo creo que nosotros también tenemos que exigir a nuestras organizaciones verdad por esa capacitación y por esa educación para que ya sea aquí o afuera verdad pues la podamos conseguir dado que es necesario poder contar con estos conocimientos como bien vos lo decís de bases de datos no relacionales o no SQL para poder también comprender cómo manejar la información no sé si los dejé escuchar muchas gracias Daniel creo que el otro Daniel está en mute bueno de todas formas agradecerte Daniel por tu presentación ha estado muy interesante por las respuestas también agradecerles a todos los que se pudieron conectar al webinar del día de hoy la grabación del webinar queda en el Facebook de la universidad para que si quieren repasarla pueden hacerlo a través del Facebook y bueno desearles a todos muy feliz día muy buenos días y muchas gracias nos vemos gracias Daniel gracias a todos hasta luego muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos